Si bien Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo a nadie de temer Señor, que me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Que largo mi camino, que hondo mi dolor Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción Será que a nadie puedo mirar ni sonreír Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón Fue tierra mi tesoro, fue pan a mi ilusión En cosas que se mueren, me voy muriendo yo Tú solo vives siempre, tú solo mi señor Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? ¡Suscríbete!